Este mundo no lo quiero No lo quiero, no, lleno de guerras está Que gobiernan la violencia Niños muriendo en Centroamérica Crecen la peste y la desigualdad Yo quiero saber cómo va a terminar Yo quiero saber cuándo vamos a actuar Yo quiero ver que todo cambie ya No quiero ver un mundo frío y material Este mundo no lo quiero, no, lo quiero, no Este mundo no lo quiero, no, lo quiero, no Este mundo no lo quiero, no lo quiero, no En bosque cae, víctima comercial El aire no se puede respirar Mamá naturaleza llora El respeto del hombre implora La indiferencia a los problemas Es un cáncer que nos devora Se pierde el hombre en su cultura material Olvidando su conciencia espiritual Material Debe cambiar espiritual Buscando el amor verdadero Buscando lo más verdadero Amor a la humanidad Música Yo pido al cielo una esperanza La fuerza precisa para luchar El mundo está en el peor camino Escribiendo con sangre su destino Oh, yo pido paz El odio no puede ganar No, 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 no ganará No, oh, 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 oh La libertad nos da la fuerza Escuchen hermanos Se los digo, recuerden, somos libres Somos libres, 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 libres Somos libres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!